Hola, mi nombre es Clau y es un peinado de primera comunión sencillo para cualquier ocasión. Digamos que se puede utilizar la primera comunión o en qué otro tipo de evento. De novia también. ¿De novia? Sí, también. Obviamente que es un trabajo sencillo, ¿verdad? Sí, nada más sencillo. ¿Dónde? Y estamos aquí en trabajos de capacitación. Es la presentación de un trabajo en el Instituto Sagwe de Belleza, aquí en la Ciudad de Sabores, Michoacán. Muchísimas gracias. Ya lo saben, amigos, estamos ahí en la Cotidiano 3991 en YouTube y nada cotidiano en el país. Peinadito. De novia. Por la primera comunidad. Está bien. Y estamos en la Cotidiano 3991 en el YouTube y el Nano Cotidiano en el Face, amigos. Ya les saben, si les gustan nuestros contenidos, nuestros materiales, suscríbanse al canal y denos un me gusta ahí en el Face. Saludos y muchas gracias. Muchas gracias.